La policía china abate a 13 personas en el asalto a una comisaría de la región de Xinjiang. Al parecer, los atacantes estrellaron un vehículo contra la comisaría de Kashgar y detonaron varios artefactos explosivos. Tres policías resultaron heridos leves. La región autónoma de Xinjiang es una zona convulsa marcada por décadas de conflicto entre los uigures y la etnia mayoritaria Han. Grupos extremistas liderados por uigures, según Pekín, luchan por la independencia de la región. El aumento de la violencia en la zona ha traído consigo una política de tolerancia cero. El martes, 13 personas fueron ejecutadas por organizar ataques terroristas. Uno de los atentados más sangrientos tuvo lugar a finales de mayo. Dos vehículos arrollaron a la multitud en un mercado de Urumchi, la capital de la región, matando a una treintena de personas.